Es Norsia Me desperté bajo el pie de una dictadura Mi cara se arruga y fruncia el seño se ha vuelto habitual Trabajar hasta el momento en que pierda la compostura Y la cordura dura menos que la inocencia natal Intentar frenar el mal que suele andar a rienda suelta Suele ser como intentar respirar debajo del mar Fracasar ya no es opción para el que ha crecido en la mierda Y ni una celda puede hacer que la mente deje de andar ¿Quién te va a apoyar? Hasta que vean que lo logres un peón más Que quiere luchar por tener su torre El sol se esconde y salen las penas del hombre Que venía por plata y terminó entre rejas Por robarse el cobre Alma de roble, carcomida por termitas Alma del tiempo, buena cara Pero la mente se mortifica El alimento no va a llegar con sonrisa Ya no hay cánticos, solo lamentos en la mezquita Salí afuera y descubrí que la misma tortura Que ya no importa raza y no importa cultura Que mientras hayan demonios en las alturas Haciendo travesuras y llegando al punto de desmesura Habrá ciudades que enteras comidas por basura y la televisión Causando obsesión por caricatura En los menores que no les queda otra acción Pues que en la otra habitación Papi a mami libera su furia Un alta alcurnia que no sabe de aguas turbias que repudia Pero a ti acudirán pidiendo ayuda al percatarse que no es cual una aventura Y que no hay duda que la única cura, la amargura es amor que despura Otra batalla que termino con una tos seca Quizás otra noche drogado en una discoteca Siendo juzgado por seres que también pecan Y que su máximo sueño es tener un Corsa y una Miniteca Noche repleta de ritmos, futuros dignos del hip hop que no busco ser digno Ni un protagonismo, soy el mismo algoritmo en el limbo Adicto a conflictos y aflicto estricto conmigo y con lo que dicto y sigo invicto Dejando otro foco de mi alma en el papel que se que más del 90% no va a entender Sigo fiel a lo que prometí esa madrugada Si no vas a hacer lo que amas no hagas nada, no hay más drama Encenderé otro porro de una buena rama Y me quedaré mirando como el humo sube Entenderé que a veces se va alguien que ama Y en medio de una nota lo veré en las nubes Encenderé otro porro de una buena rama Y me quedaré mirando como el humo sube Entenderé que a veces se va alguien que ama Y en medio de una nota te veré en las nubes Y sigo haciendo lo real Hasta que mi mano no escriba Hasta que mi boca no hable Al ver que mi alma no respira Y sigo haciendo lo real Hasta que mi mano no escriba Hasta que mi boca no hable Al ver que mi alma no respira Ella, 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 ella Es no orcija Gracias por ver el video.